Te hemos estado esperando en Jerhar. Hemos observado mientras buscabas la supervivencia, mientras forjabas tus poderosas armas, mientras colonizabais estas peligrosas guerras, incluso al amparo de la noche. Pero, ¿realmente crees que puedes detener lo que está por venir? Porque nosotros también nos hemos preparado. Y el Ragnarok no espera a nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!